Bueno, seguimos avanzando, compadre Juanito Por ahí se me sacó un muchacho y me pidió esta rola, viejo A ver, viejo, échisela Si sale o no, te quiero así Ah, bueno, pues si no sale la componemos, compadre Complaciendo, con mucho gusto, dice Vámonos riendo, compadre, dice Nunca estás contenta contigo misma siendo tan mera Exiges tanto que hasta el llanto dejas caer Ya no andes diciendo que tienes miedo que yo te deje En mi camino yo me enamoré de otra mujer Que no sabes que yo estoy muriendo por tu bebé No hay nadie en la tierra que tenga esas piernas y esa piel Te quiero así, te amo así, así como tú eres Yo te escogí por ser así entre tantas mujeres Me gustas tú, tan solo tú, los héroes de mi noche Yo te daré todo mi ser, jamás te lo reproches Porque yo te quiero así Nunca estás contenta contigo misma siendo tan mera Exiges tanto que hasta el llanto dejas caer Ya no andes diciendo que tienes miedo que yo te deje En mi camino yo me enamoré de otra mujer Pero no andes diciendo que tienes miedo que yo te deje Pero sabes que yo estoy muriendo por tu bebé No hay nadie en la tierra que tenga esas piernas y esa piel Te quiero así, te amo así, así como tú eres Yo te escogí por ser así entre tantas mujeres Me gustas tú, tan solo tú, los héroes de mi noche Yo te daré todo mi ser, jamás te lo reproches Por el que te quiero así No hay nadie en la tierra que sea Seguimos, seguimos con más Complacido